Una verdadera fiesta se vivió en el sector Las Coimas para estas 27 horas de amor, a lograr superar con creces los 7 millones de pesos, gracias al excelente trabajo de la comisión encargada de desarrollar cada uno de los eventos a beneficio y también con el importante compromiso y apoyo de los vecinos de esta localidad. Como todos los años, las dependencias del Club Deportivo Higgins de Las Coimas fueron bellamente ornamentadas para recibir a los cientos de personas que concurrieron a disfrutar de una agradable jornada y para aportar con la Teletón. Estas teletones de todos las hemos logrado en cualquier momento, en cualquier lugar, agradecer una vez más a la gente de Las Coimas, agradecer también a Julio por la invitación y a toda la gente que está detrás de nosotros. En la animación y ya como parte del staff de la Teletón Las Coimas, el concejal Julio Aravena dio paso a todos los artistas y grupos de Aconcagua que quisieron estar presentes en esta nueva cruzada de amor. Las Coimas nuevamente ha cumplido y pasamos los 7 millones de pesos, así que muy contentos. La ansiedad se tornó en alegría cuando la organización dio el cómputo final de lo recaudado por el sector Las Coimas que alcanzó la suma de 8 millones 448 mil 306 pesos, por lo que luego de los festejos y abrazos se dio inicio a una extensa caravana de vehículos en dirección hasta la plaza de Putaento, donde literalmente los alegres vecinos se tomaron el principal paseo público de la comuna, montando una pequeña amplificación para agradecer a todas y todos quienes hicieron posible otra vez poner a Las Coimas como un verdadero ejemplo de solidaridad, unidad, compromiso y organización. Tras depositar el dinero en la caja auxiliar ubicada en el municipio, Javier Zamora, encargado de la Comisión Teletón Las Coimas, quiso difundir el orgullo de todos quienes contribuyeron a esta nueva campaña solidaria que trajo consigo mucho esfuerzo pero grandes satisfacciones para el sector. Agradecido de cada uno de todos nuestros vecinos de Las Coimas que lo acompañaron, lo apoyaron y este es el fruto de todas Las Coimas prácticamente, estamos contentos, estamos felices, tuvimos miedo de que no llegamos pero aquí estamos con los 8 millones 440 y tantos mil pesos, así que estamos felices, ¿qué más podemos decir? ¡Gracias!